a la impresora y te ponen a hacer alguno, ahora vamos a hacer un logaritmo no sabes donde está la impresora, si no bueno, en un recipiente tenemos una mezcla de gases formado por 10 gramos de helio que no es heliodoro, uno me preguntó, oye helio es... pues no, no que yo tengo un amigo que se llama helio, no no es... no es el mismo 20 gramos de nitrógeno, el nitrógeno va de 2 en 2, el helio no porque el helio es un gas noble, no se mezcla, por eso le llaman gases noble 5 gramos de... no, 40 gramos de dióxido de carbono porque yo lo valgo entonces, la X es la fracción molar ¿vale? pero tienes que poner de qué, fracción molar de helio fracción molar de nitrógeno y fracción molar de CO2 entonces, la fracción molar es el número de moles del átomo de la molécula en cuestión partido el número de moles totales que hay en la mezcla ¿vale? y así los tres, entonces aquí a la izquierda voy a hacer el número de moles que hay de cada cosa 10 gramos de helio por un mol de helio partido ¿cuánto tiene un mol de helio? donde está mi super mini tabla periódica el helio pesa 4 2,5 moles de helio luego, N2, el nitrógeno pesa 14 10 gramos de nitrógeno 28 un mol 0,714 y 40 gramos de CO2 que un mol de CO2 es ¿cuánto es? 12 y 32,44 0,91 y ya está y mira entonces sería la fracción molar de helio sería 2,5 partido 2,5 más 0,714 más 0,91 la fracción molar de N2 sería 0,714 partido la misma suma que antes y la fracción molar de CO2 sería voy a hacer la suma ya porque estoy aquí ¿te suena ya lo de la fracción molar o no? entonces entonces la presión de algo no depende de los gramos que haya sino de los moles depende de los gramos pero en relación con otra depende de los moles mejor dicho 0,22 que es un 22% y la suma de todas las presiones parciales tiene que dar la presión total creo que he puesto yo ahí ah, que es la fracción molar vale Dios mío vamos a ver película que tenéis que ver tenéis que ver la guerra de la galaxia otra vez todas estoy pensando ya nace un maratón ataros secuestraros y ataros todos los que no la hayan visto todos los que no la hayan visto ven a verla y yo comentando pues esto es cuando me pones a estudiar no sé qué, no sé cuánto y esto es vamos a ver es que esta película se hizo con cabeza no como otra está todo medido a la perfección los personajes lo que salen qué dicen el 77 me llevaron con 5 años ahora yo me meten en un sitio y me ponen eso y tú que quieres que yo sea de mayor que sea normal no no una pena que no vamos a llegar vamos a ver ahora tengo que calcular la presión total quizás no te lo he dicho ¿vale? la otra parte del problema es imagínate si la presión total es 5 atmósferas calcula la presión parcial de cada uno las presiones parciales por la presión parcial de helio sería la fracción molar por la presión total por la presión total la presión de de nitrógeno sería la fracción molar por la presión total y lo mismo con con el CO2 ¿qué pasa contigo? fácil ¿no? no parece fácil no, es fácil a ver entonces la presión parcial depende entonces sería atmósfera de la cantidad de moles que haya porque a más moles más más moléculas de eso hay ¿cómo te ha quedado? pero ahora el 24 está chupado puedes hacer porque es más cortito tiene dos componentes nada más y lo va a tener muy claro ¿no?